Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi biblioteca. Bueno amigos, hoy vamos a hablar del libro de Cartas Probables para Han, de su autor Juan Carlos Chirinos. Bueno, su autor Juan Carlos Chirinos García, nació en Venezuela en 1967, estudió ahí literatura y después se fue a España a estudiarla ahí, donde reside actualmente. Ha escrito novelas, relatos, biografías y teatro, aparte de los libros que les voy a hablar hoy. Como primera impresión del libro, como pueden ver, la portada para mí no es muy llamativa, aparte el nombre de Cartas Probables para Han, pues no se me hace muy llamativo. Pero bueno, me lo recomendaron y quise leerlo. Ya viendo un poco la portada, vemos que, bueno, dentro de este espacio en el libro, su portada, pues vemos el nombre de Albert Einstein. Entonces, vemos el nombre de Albert Einstein donde diría el nombre del autor. Entonces, pues desde ahí ya me llamó la atención y comencé a abrir sus hojas. Bueno, ¿de qué trata el libro? El libro es una recopilación de cartas que supuestamente Albert Einstein hubiera escrito en su tiempo para mandárselas a su amigo Han, el cual es un personaje ficticio que Albert Einstein lo consideraba su mejor amigo. El autor como introducción nos dice que Han puede ser cualquier persona, puedo ser yo, puede ser tú, pero, o sea, que te sientas identificado con Han. Han es un científico, amigo de Albert Einstein, que hizo su vida aparte de él, pero que siguen siendo amigos y se siguen viendo. Ahora, como parte de esta introducción, pues el autor nos dice que cada quien seamos Han. Entonces, pues las cartas de Albert Einstein van a ir dedicadas hacia cada uno de nosotros y las entenderemos mejor. Ahora, ¿qué dice Albert Einstein en estas cartas? Bueno, pues su primera carta comienza con que le platica a su amigo Han que está despertando de un sueño. Entonces, que ese sueño le dio la idea de hacer o de basarse todo su trabajo en la teoría de la relatividad. Conforme sigues leyendo el libro, te das cuenta de que cada carta tiene un intervalo de 3 a 5 años. Entonces, pues que no son muy comunes las cartas que le manda, pero sí le sigue llegando en determinado tiempo. Albert Einstein en estas cartas nos cuenta su vida desde su adolescencia hasta unos años antes de su muerte. El libro se divide en dos partes. La primera es las cartas que Albert Einstein le manda a Han. Y la segunda es sobre un trabajo que hace el autor sobre Albert Einstein, sobre sus teorías y sobre sus creencias. En la segunda parte del libro podremos encontrar algunos títulos que es como antes y después de la relatividad, que fue su teoría primaria. Después Paradojas del espacio-tiempo, que nos hace entender un poco más la relatividad. Y después sigue un título que se llama Un pacifista en un mundo convulsionado. Este me llamó mucho la atención y me gustó, ya que bueno, Albert Einstein detestaba la guerra. Y pues él solamente quería paz. Otro, este, se nombra Un mal estudiante, donde nos dice que Albert Einstein pues era un pésimo estudiante, no le gustaba la escuela. Y nos dice cómo fue sobresaliendo hasta que llegó a ser uno de los más grandes científicos de todos los tiempos. Y como último título nos dice Un ser profundamente religioso. Bueno, Albert Einstein nos dice sus creencias sobre la religión. Bueno, que no es como nosotros nos la cuentan, como la conocemos, pero bueno, él nos dice sus creencias ahí. Te puedo recomendar este libro si es que te gusta la ciencia, si es que te gusta la física. Y si es que quieres saber un poco más sobre este científico, Albert Einstein. El libro es para todo público en general, no necesitas saber mucho de ciencias y los conocimientos básicos, pero no necesitas saber mucho. Dentro de este libro también nos encontraremos con frases célebres del autor que te puedan ayudar en tu vida personal. Y bueno, hasta el final del libro trae una ficha bibliográfica en donde el autor se basa en algunos libros. Para que bueno, pues veamos de dónde sacó estas teorías, estas creencias de Albert Einstein, que no él se las inventó. Por último, te puedo decir que el libro sí me gustó, jamás me aburrió, es un libro sumamente corto. Y me transmitió algunas emociones de... Bueno, porque el autor te da a entender que tú eres Han, entonces Albert Einstein es tu mejor amigo. Entonces es como si estuvieras leyendo cartas que Albert Einstein te ha mandado a ti desde un pasado. Entonces es muy bonito esa lectura. Esta fue la recomendación de hoy. Espero te haya gustado, coméntame lo que quieras. Si te gustó o si no te gustó, que fue lo que no te gustó. Y bueno, suscríbete, me ayudaría mucho a seguir creciendo en el canal. Nos vemos en otro video.